¡Hola mugrosos del canal Random! Mientras todo el mundo habla de Kingsman 2, nosotros vamos a hablar de la primera. ¿Por qué os preguntaréis? Para aprovecharnos de las tendencias de YouTube lo máximo posible. O sea, porque habrá gente que no haya visto la primera parte y se pregunte si merece la pena ir a ver esta segunda. Ya que esta segunda parte que está teniendo cierta expectación nos puede llamar la atención. Así que pues oye, vamos a ver la primera película, ¿no? Vamos a hablar un poquito de ella. Empezamos por lo mejor de la película. El mejor actor del mundo. Que no es otro que el mítico en el canal Random. El Todopoderoso, el Inigualable, el único calvo que es bueno, dependiendo de la ocasión. ¡Samuel L. Jackson! Solamente porque sale este hombre ya merece la pena ver la película. Bueno, aunque antes dije que es un calvo bueno, aquí hace de malo. ¿Por qué? Porque es Samuel L. Jackson y Samuel L. Jackson está por encima del bien y del mal. Ya que es un ser todopoderoso. Pues como digo, aquí hace de malo. Y por algún motivo que desconozco, me imagino que será cosa del doblaje, habla continuamente con la Z. Como si lo hubieran sacado de la película 8 apellidos vascos, pero exagerándolo más todavía. ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¡Hostia pachi! ¡Hostia pachi! ¡Hostia pachi! ¡Hostia pachi! Vale, ya, me voy por las ramas. Pero bueno, es el mejor actor del mundo. Dejad que me emocione con él. Bueno, pues el mejor actor del mundo hace de malo de la película, como ya he dicho, y tiene un plan maligno y lo justifica de esta manera. El planeta está en Fesmo y nos destruirá para acabar con su enfesmedad, que somos los humanos. Así que antes de que nos destruya, acabaré con la superpoblación. Bueno, a ver, ya sé que no soy literal, no vengáis, que no lo ha dicho literal, pero bueno, a ver, más o menos viene a decir eso. Total, que los únicos que pueden detenerlo son agentes del servicio secreto de Kingsman. Aparte del mejor actor del mundo, tenemos otros actores veteranos, como Michael Caine, Mark Hamill o Colin Firth, con lo que le dan un plus de interés a la película. Bueno, hablemos un poco de la trama. Nos encontramos con una película que desde el inicio comienza muy fuerte, con muchos disparos y explosiones. Parece que Michael Bay ha tenido algo que ver. Hay que aclarar que Kingsman es una película de espías a lo James Bond, en plan exagerado y menos serio, con lo que todas las flipadas están justificadas. Porque precisamente la película trata de eso, de ser poco seria y muy exagerada. Así que desgraciadamente no habrá ningún tipo de... ¡Realismo! Y ya que hemos sacado a relucir el tema de las flipadas, es obligatorio que comente la mayor de todas. La escena transcurre dentro de una iglesia, en la cual el mejor actor del mundo activa una señal que actúa sobre las tarjetas SIM de los teléfonos. Y los vuelve a todos agresivos. Como podéis imaginar, todos empiezan a matarse entre ellos y el Kingsman acaba con la mayoría de forma brutal. De hecho, a más de uno esta escena le puede recordar a Kill Bill o incluso a la pelea con martillo de Old Boy. Para mí es la escena más vistosa de la película, muy muy violenta y que hay que verla varias veces para no perderse algunos detalles. La historia transcurre desde el punto de vista de un muchacho que quiere convertirse en Kingsman. Al igual que en un día fue su padre, y que está apadrinado por Harry, cuyo nombre en clave es Gaaha. Siendo una película de espías, es normal que usen nombres clave. Recordemos que James Bond tenía el 007. Aquí han optado por llamarles con los nombres de los caballeros del rey Arturo. Por ejemplo, tenemos a Lancelot o incluso a Merlin. De verdad espero que Michael Bay no tenga que ver con esta película porque si no nos mete Transformers en los Kingsman. Verás. Por algo son Kingsman, o lo que es lo mismo, los hombres del rey. El candidato a Kingsman es un muchacho llamado Exy. Un chico conflictivo que se mete en problemas con facilidad. Y al que Harry le da la oportunidad de seguir los pasos de su padre. Ya que este un día le salvó la vida y se siente en deuda con Exy. Para ello, superará una serie de pruebas compitiendo contra otros candidatos. Ya que solo hay un puesto libre en la agencia debido a la muerte de Lancelot. La película en sí misma es una locura. Con situaciones absurdas e inverosímiles, que en lugar de convertirla en una fantasmada, pasa a ser una película entretenida y divertida. A pesar del buen trabajo hecho en dirección y en actuaciones, sobre todo la de Samuel L. Jackson, no me cansaré de decirlo, hemos encontrado fallos. Sobre todo uno muy grave en la edición. Ya que en una escena de la parte final montan varios planos en distinto orden. Vemos a Exy de repente con una pistola y un cadáver. Luego no hay cadáver ni pistola. Y luego vemos cómo roba la pistola a quien mata. Vamos, que han puesto los planos de forma random. Me imagino al editor en su casa echando espuma por la boca. Y como podéis ver, cada golpe es un plano random, pa, 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 insertado de cualquier manera. Así ha salido esta escena. Esta escena os la mostraremos en el orden correcto cuando hagamos el errores de películas. Que estamos a puntito de terminarlo. También vemos que aquí se cumple la norma del malvado que hemos descubierto en el canal random. Todos los malos son calvos. Fijaos que en prácticamente todas las películas, el malo de la película es el calvo. Eso de que el asesino es el mayordomo ha pasado a mejor vida. En la actualidad, y con ello quiero decir, en los últimos 500 años, el malo es el calvo. Y si ya el mayordomo es calvo, ya se la acabó, sí. Bueno, pues ya tenemos muchas ganas de ver la segunda parte. Así que si os ha gustado el vídeo, echaos un like. Y, pues, cuando veamos la segunda parte, subiremos la crítica correspondiente. Dale al botón de like, hombre, que no se gasta. Por cierto, ya haremos un vídeo explicándolo más al detalle. Pero el canal random es uno de los 10.000 primeros canales en tener activa la opción de comunidad de YouTube. La cual podéis ver en pantalla en estos momentos. Como ya digo, ya haremos un vídeo explicándolo al detalle. Pero esta pestaña de comunidad hace las veces de una pequeña red social en la que podéis interactuar con nosotros. Podéis leer nuestras tonterías e incluso podéis votar en las encuestas. Ahora mismo está abierta una encuesta de cuál será el errores de películas del sábado. Así que os animo a todos a votar. También tenéis en la descripción el enlace de esta encuesta, pues por si os apetece. Y queréis elegir cuál será el próximo errores de películas. Que siempre los estáis pidiendo y, pues, os hacemos caso cuando podemos. Pero ahora podéis elegirlo. Siempre y cuando terminemos ese vídeo. Porque si no pondremos el que nos dé la gana. Madre mía, como me está pegando el sol en la cara. ¿Ha salido el sol? Bah, qué maldad. Mugrosos, ¿a vosotros os importa la iluminación? Qué maldad. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Compartidlo y suscribirse al canal random. Que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!